queríamos aprovechar la visita se iba a respetar el gobernador claro tenemos diferencia con lo que se está construyendo pero no convocamos para eso para eso convocar convocaremos el pueblo discutirá por lo menos yo dejo establecer mi posición yo me opongo a esa construcción porque bien que no es un continente bien con una isla pequeña y nos están desplazando todavía no hemos descartado una movilización le pulsaremos alguna carta el gobernador para que nos residua esperamos todavía que el gobernador nos oiga y que oiga la propuesta hay unas peticiones que hemos hecho y es que al igual que el padre del gobernador cuando hubo la lucha contra la marina y creó una comisión creemos que es justo que el gobernador de puerto rico cree una comisión para que esa comisión de forma objetiva puede estudiar de nuevo una crisis que hay en bieque y aunque no crea es una crisis humanitaria que deje de preocuparse menos por venezuela y que le dé más atención al pueblo de bieque que no me preocupa que conozca más agua de bieque que me conozca a mí eso no es importante lo importante son los problemas de este pueblo y que hoy él acaba de darle la espalda a ese para oírle este pueblo nosotros continuamos con nuestra agenda señor gobernador esperamos que nos reciba no